Para muchos hoy es el día de la amistad y digo para muchos porque también hay quienes prefieren celebrar este día el 21 de septiembre, pero en todo caso es un día muy especial para una pareja que hoy cumple 61 años de matrimonio. Que estoy pensando en ti cada momento, siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones, que aprendieron a amarse del mundo. Expresando el amor de muchos años de casados y tomados de la mano, así encontramos al señor Hugo Uslar Ayala y a la señora Olga Gómez Aguilera, quien ahora también está de cumpleaños. Ellos son un verdadero ejemplo de que la verdadera amistad existe y mucho más, cuando hay un amor puro, pues celebran 61 años de compartir una vida juntos. Ve mamacita, este regalo. ¿Cuál es el secreto de estar juntos 61 años? No pelear, hemos tenido una buena vida con ella, una amistad buena, con cariño. ¿Mucha comprensión? Sí, mucha comprensión, ambos nos hemos comprendido. ¿Usted qué le dice a su esposa en su aniversario? Muchas felicidades por haber llegado hasta esta altura, de varios años. ¿Qué es lo que más recuerda a usted de haber compartido con su esposa? ¿Qué es lo más bonito que lleva en su corazón? Su genio, su genio ha sido muy bueno. ¿Puede darle un beso a ella? Un día especial. ¿Qué dice? Yo lo quiero, pues, es mi esposo, yo lo quiero. Esta linda pareja trajo al mundo cuatro hijos, 12 nietos y 19 bisnietos, quienes expresan el orgullo de tener con vida a estos seres maravillosos. Así lo afirma la señora Alicia Uslar, una de sus cuatro hijos, pues los demás se encuentran en el extranjero. Yo doy gracias a Dios y a la Virgen, porque todavía los tengo con vida, los tengo junto de mí. Armando, que es un poco ella enfermita, pero aquí acompañándonos. Ellos han sido un ejemplo para ustedes, todos los hermanos. Han sido un ejemplo de lucha, su trabajo, nos han inculcado valores, principios. Y estoy muy agradecida con Dios por tenerlos a ellos todavía, porque ya ella cumple hoy día 87 años y él tiene ya 89. Sus nietas agradecieron por el amor y valores que ellas recibieron desde pequeñas. Pues que los sigamos teniendo, que cumplan muchos años más a nuestro lado y que somos muy bendecidos por tenerlos y conocerlos, y que ellos nos conozcan también a nosotros como nietos. El mejor recuerdo que llevas de ellos. Es mi niñez, cuando nos íbamos de vacaciones al pueblo donde ellos viven y de San Carlos. Son amorosos ellos. Hoy es una fecha muy especial que cada año festejamos. Ellos son un ejemplo a seguir para todos nosotros. Es una pareja que ha sabido mantenerse tantos años de casado. Nos ha inculcado tantas cosas buenas, ¿no? Nos han dado tanto amor también. Y ella ha sido una mujer muy sabia también, que nos ha sabido dar consejos a nosotras las mujeres para mantener un hogar largo y duradero en el tiempo. Esta pareja ejemplar vive en el barrio Avaroa. Hace cinco años llegaron desde el municipio de San Carlos, lugar donde se conocieron y vivieron por años. Amigos y familiares celebraron con una recepción social. ¡Feliz aniversario, papi y mami! ¡Gracias!